hola cómo están todos mi gente estamos aquí para un nuevo vídeo programa para el canal bueno mi gente en este vídeo hay una mosca que está perturbando el vídeo observen ahora la se fue mujeres espérate vamos a modales hoy te jodiste hoy es el reto de la mosca miren lo hay donde está esta moca está por perturbar el vídeo pero no se le va a dar ya ya ok comida para los oscars ya ok listo listo ya no jode más en el vídeo ya no nos molesta ya se ha jugado la mosca bueno mi gente en este vídeo le voy a mostrar como los peces oscar no paran de crecer los peces oscar que atrapamos en el lago que ustedes no vieron en ese día de aventura también los rey mida como muchas personas me estaban pidiendo este vídeo que se lo mostrará cómo están los oscar y los rey mida ustedes verán qué tamaño ni más grande han empezado a adquirir nuestros peces oscar de aquella vez cuando fuimos a ese día de aventura cuando estaba el yomal y yo o yo y el yomal que fuimos con el moquitero que atrapamos todos esos peces oscar y los rey mida que también atrapamos en otra laguna para que ustedes vean qué tamaño tienen ni más grande los peces oscar y los rey mida pueden convivir normalmente siempre y cuando sea en un espacio grande y también les voy a mostrar cómo nos adentramos aquella vez en esta en esa montaña que subimos para llegar allá hacia donde estaban esos peces oscar así que arrancamos ella y luego volvemos para acá para el acuario para que ustedes vean qué tamaño ni más grande tienen los peces oscar seguimos mi gente vamos a ver qué hay allá en el madancial el madancial que sigue para allá arriba vamos a ver si puedo subir vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Esto está inaccesible por aquí hay un hoyo ahí que es rico por ahí no se puede pasar por ahí tampoco y ya está ya ¡Listo mi gente! Entonces ahora vamos a empezar a mostrar todos nuestros peces Oscar para que ustedes vean lo grande que están todos los peces Oscar y los Reis ¡Mira! Aquí tenemos nuestros dos cubos de peces Oscar Mirenlo ahí donde están No mojen la cámara Como ustedes saben que los Oscar brincan mucho tenemos que sacarle todo el agua antes de que ellos empiecen a brincar bastante Mirenlo ahí donde están y ya tenemos todos nuestros Oscar y ya tenemos todos nuestros Oscar vamos a sacar otro chinchín más de agua porque estos peces brincan bastante vamos a ver como lo hacemos aquí ya que están bastante grandes no están como los otros que estaban la otra vez que estaban más pequeños esta vez están más grandes Mirenlo ahí como están todos nuestros peces Oscar miren el tamaño que han empezado a adquirir todas estas hermosas criaturas están bastante grandes pero así mismo como están de grandes huyan mucho Mirenlo ahí, lo seguimos echando ahí todos los peces Oscar ahí hay de los cobres apoyan muchísimo yo mal esos Oscar Mirenlo ahí, ahí están los colores cobres este es uno de los rey midas que atrapamos que fue aquella vez atrapamos tres rey midas como les digo mirenlo bonito que está nuestro Oscar luego de que lo atrapamos aquella vez en ese día de aventura y aquí estamos vamos a sacar los otros pero que estos Oscar pullan muchísimo debido a la aleta dorsal que tienen son son en verdad un verdadero peligro para la mano vamos allá y aquí está ahí lo tenemos miren que grande y que tamaño han adquirido todos estos animales si se recuerdan cuando se los mostré la última vez estaban bastante pequeños y ahora están bien grandes ahí tenemos este cobra que está ahí ok, listo esto fue una de las partes que sacamos de nuestros peces Oscar miren como este rey midas también el tamaño que ha adquirido este hembra también tiene muchos huevos y los demás Oscar se pueden definir y se ven bastante interesantes miren que tamaño han adquirido todos nuestros peces Oscar de este lado tenemos unos cobres y ya están casi mente a punto de reproducirse más o menos para que entiendan este tema y sepan esto fue de los Oscar que atrapamos en el día de aventura en el lago cuando estábamos para allá trabajamos con el mojitero y miren el tamaño que han adquirido estos animales sacamos esta pequeña parte de todo lo que teníamos en el estanque para no estresar mucho a los Oscar pero los Oscar y los rey midas conviven bastante bien miren como se ve la rey mida ahí que ya está echando su pequeña se la ve como una pequeña jiva aquí de este lado y como están ellos todos los Oscar que están bien saludables todos y cada uno de ellos miren como están cogiendo ya el color que tienen un color bastante excelente pero lo único que tienen los Oscar es que tienen la aleta dorsal eh muy puntiaguda miren aquí ya como uno de ellos agarró y me puchó la mano de este lado siempre será así porque estos son peces son peces bastante resistentes y bastante chéveres tener los peces Oscar anteriormente lo que estaba en cobre que se veían un poquito más pequeño miren el color que han empezado a adquirir como en el caso de este que era un cobre mirenlo ahí y en muchos casos siempre lo vamos a encontrar a nuestros peces Oscar aquella la O la O que ustedes le ven ahí o que aparece un cero es el A O de los Oscar todito lo tienen mirenlo ahí que chévere y que interesantes son todos los Oscar siempre lo encontraremos así hay algunos que lo van a tener más pequeño la O pero siempre lo tienen así o hay algunos que a veces no se lo han desarrollado pero es así siempre lo veremos así y mirenlo ahí que chévere se le ve a este su O este también este todito lo tienen están bastante grandes y bastante interesantes estos peces Oscar creo que le faltan alrededor de dos meses para empezar a reproducirse todo pero aquí es mostrándole el tamaño que han empezado a adquirir y cómo están conviviendo estos buenos animales algo que sí que como se lo dije en un video que se lo mostré que nunca mezclen sus peces Oscar o peces Goldfish porque puede ser un peligro pero con Raymida ellos conviven bastante bien ahora hay peces con peces cíclidos que ya no pueden convivir debido al espacio pero cuando hay mucho espacio hay muchos peces que pueden estar bien hay muchos peces que se estresan por el poco espacio y ahí empieza un combate pero no es porque ellos quieren sino es por el territorio al saber que el territorio es muy pequeño sólo quieren sólo lo quieren para algunos pero en este caso ya se lo mostré aquí cómo están todos nuestros peces Oscar y el tamaño que ellos han adquirido todos y cada uno de ellos miren aquí donde están el Raymida este es hembra y aquellos dos pequeños que están ahí son los dos machitos que los dos machitos todavía no se han desarrollado bien aquí hay otro más pero ya lo tenemos ahí eso es la pareja los bueno lo tenemos en pareja y tres más y los Oscar ya no le falta mucho para empezar a reproducirse miren interesante están todos los Oscar y tienen un color bastante bonito bueno mi gente aquí fue mostrándole cómo están los peces Oscar que atrapamos en el lago ya lo pudieron ver también cómo cómo lo mostramos aquí a todos los peces Oscar ya está aquí fue el vídeo si el vídeo le gustó recuerden darle like suscribirse a mi canal y compartirlo con sus amigos muchas gracias a todos por su tiempo pasen buenas se le agradece nos vemos en la próxima no se pierdo en mi próximo vídeo hasta luego